Hola a todos, este es un nuevo video de Marvel Mystery, sí. Lo siento, mucha gente que no le gustó la serie de Marvel Mystery 2. Algunos capítulos tuvieron apoyo del 2. ¿Dónde está? Joder, me cae una puta, tengo que escribir el nombre. La serie de Marvel Mystery 2 se hace mucho, ya hace un mes a lo mejor. No, no tanto, no, sí, un mes. Algunos capítulos tuvieron apoyo, otros no. El caso que lo voy a hacer, me han comprado el Elite. Tengo la escasa. Me compro el Elite. Voy a inventarme. Voy a inventarme, que me he fumado. Tengo acá. Mascotas. Elite. Y nuevo gato. Voy a filmar, a ver qué más tengo. Tengo... Tengo... Gente, vamos a coger caramelos. Todo va a ser igual que la otra, pero más corta. Porque... No me ha matado, no me ha dado cuenta. Y saca. Y saca. Bueno, sí. ¿Por qué? ¿Por qué quieres que te dé el cuchillo, el Elite? Ja, 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 ja. Me ha acabado tu respuesta, ja, ja, ja. ¿No te he ido? ¿Por qué te ayudo? Dame, ¿en qué? Bueno. Mira. Ya voy al pase. Por cierto, esto me ha costado mucho verlo. Me lo he tenido que... Me lo he tenido que decir. Isaac, si no soy tonto. Es que soy flipo. Me lo juego. Acá. Play. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, sorry. Vamos a jugar este modo ya. Eso es el Elite, el Elite, el Elite, el Elite. Venga, a ver. Venga. Es que no sé cuánto cuestan los caramelos. ¿Cómo? Necesitan 15.000 caramelos. Me voy, me voy, me voy. Adiós, gente, adiós, 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 adiós. Pero, por favor. Que para que el nivel 1 ya se necesitan 800. Flipo. Pero, ¿qué? Pero, ¿qué caro es? ¿Qué caro es? Joder. Tira, se compra un montón de caramelos. No. No, no. Para nada. Para nada. Epa. No, no. Para nada. Para nada. Ah, vale. ¡Tres camas! Lo voy a hacer. ¿Quién? Nada, nada. Tú no me mides y ya. Tú no me mides y ya. ¡No, guapé! Ok, ok. ¿Cuántos cambros? He comprado un montón de caramelos. ¿Cuántos compro? Comprar. Caramelos. ¿Y yo me está dando un lag? No me retes que te deviento a fase de Robux. No me retes que te deviento a fase de Robux. ¡Eso, baby! ¿Se puede subir acá? ¿Se puede subir acá? ¡Ah! ¡Ah! Venga, conseguir caramelos. Me estoy desviando en mi objetivo y este... Y esta nueva serie de Mar del Mystery otra vez. ¡Epa, eso! Estoy haciendo actualización de Jaron porque aunque... Muchos capítulos de Mar del Mystery y sobre todo los iniciales no tuvieron tanto apoyo... Pues, nada. Pero estos... Eh... Pero al final de la serie tuvo bastante apoyo. Al final ya de toda la serie tuvo mucho apoyo. Y por eso estoy volviendo a subir. ¿Cuánto compran dinero? ¡Ah! 20 Robux. Y me das lo que tengas de la actualización. Ahora... A ver si me acepta 20 Robux. A ver si me acepta. ¿Cuál? ¿Qué tienes? A ver. ¿Qué? A ver qué tiene. No se puede cambiar eso Yo doy 20 robots Por el maestro grámalo este Y el otro Me han engado porque lo han matado seguro A ver que te piensas Que soy gilipollas o que me saqué a primaria ayer Sé que se pueden Abrir cosas con llaves Sé que si coges una caja fuerte La puedes allí abrir con una llave Aquí se puede Pues mira no me saqué a primaria ayer Isaac de mierda Creo que ha sido Isaac Isaac de Isaac de Isaac de Ah no HACKER Ah no eh Hay Hacker Nada flipo ¿Por qué usan hacks tío? Gente en este vídeo no voy a poder hacer mucho Porque así te me tengo que pilar Cambiémonos de server Venga Vamos a cambiarnos de server Porque Odio cuando pasa esto Va a subir FNAF Uno solo que nada No tenía pinta de decir mucho apoyo Esto es mentira eh A ver Podríamos jugar servite ¿No? Grabar servite No sé Eh Subiré dos Pfff Subir dos Es mucho ¿Vale? Ok Ok Quema que Subiréndose mucho Ya os digo me da mucha pereza Esto Grabar Esto me da mucha pereza Pero únicamente grabo Porque Al final de la otra serie Tuvo mucho apoyo Pero mucho es mucho Y Para jugar Para jugar y ganar No son precios tampoco tan caros ¿No? No te lo compré Compré La Bueno Bueno No sé No sé Estoy Ahorrando Bien Están muy chulas Ajá 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 A ver ¿Cuál me compró? ¿Cuál me compró? No 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 Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo Lista 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 ¿A qué equipar? Dámela ¿Dónde está? A festivo Vale Joder No tengo esta Esta No Que puta mierda Tío Se han cargado Medio Wario Venga Joder, ¿qué haces? Nada Me compro la pistolita Y bueno Está muy caro Me da para el cuchillo ahora ya, ¿no? Está carísimo, gente Está de caro, güey Está caro Me la compraré Otro día Pero te juro Que me duele Esto O sea, me duele, ¿eh? Me duele hacer esto O sea, a mirar lo que ha bajado, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué? Otra vez Estáis ¿Qué? ¿Qué, Iván, Ampar? ¿Qué? Voy a volver a estar en primera persona. No veo para estar mal. Otro hacker tío, voy a acabar matando a los hackers aunque no sean los criminales, para joder los criminales tío, mi crimen tiene una era Hellbreak, o a Liberty Country. ¿Quién coño es el hacker? Este seguro que es. Yo el puto hacker de mierda me voy a acabar cargando por diversión, joder hijo de pu... ¿Quién se lo hace? ¿Quién coño se lo asesinó? ¿Quién se lo asesinó? Si me encuentro con hacker que está allá, joder. ¿Quién se lo asesinó? ¿Quién coño es el equipo? ¿Quién se lo asesinó? ¿Quién coño es el equipo? No se que yo estaba pensando por que es ese muerto, Isaac puedes ser tu perfecto, no ha sido nada de ti, Isaac, voy a ir matando a alguien, de una y ya chupándome la toda. Lo voy a acabar matando a la de Portugal, a Isaac. No, quería matarle a Isaac, esta aún ha sido seguro que quería matarle a la de Portugal. ¿Quién ha sido la César? No, pelota sína, what the fuck. La élite a cambio. Toda la actitud. Toda, se va a partir el culo. Toda, todas las de la actitud. Le coge caramelos más fáciles, por dios. Sigue dándome labio los precios que pone en el mar del misterio, son demasiado altos. Ok, es que, yo creo que tengo un clavo, mira. Mira los precios. Mira los precios. O sea. Si Isaac encuentran un sitio para encontrarse, no los voy a usar porque necesito caramelos. Cuando llegue muchos caramelos, los usaré por dios. Han pasado en esta actitud. Vaya mierda, Daku. Esaac, Iyer. EsaC este asesino. Ay, el que han asesino la otra vez a déjame aquí. La Перieme no hay cualquiera h Alsace. Un hermano que ya hay que complete. Ha, ha, ha. que comprarme la de pata, pero es que vale un cojón de cara, es que, es que me la puedo comprar permitiéndola como mucho en una semana, o sea, hago esta acto de sesión de librada, desde aquí, Mardere, 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 Mardere no me gusta tanto por estas cosas también, sí, pero, vaya, ¿Dónde van estos panolis? ¡Panoli, Panoli! ¡Panoli! ¡Que te mato, que te mato! ¡Que te mato, mi puta madre! El calor me está en tanño, Panoli, son Panoli, güey ¡Hijo de puta, güey! Solamente campea ella Campea más cerca, duro Campea Campea No sé qué fue el funeral de Mardere Mi tumba es fea Ponme, ponme la azul como tu chó, 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 chó V dum, cae! Ma te mato, no te mato, yng thermal brú Chambas 80 pueblos con actualización ¡Vaya puto! Yo voy a mierda de actualización Yo no sé para criticar mucho más del mystery Pero el tiempo que he jugado Tantas horas, pero... ¿Cómo? ¿Qué descostirá? Es una puta mierda de actualización No os la recomiendo jugar si no tenéis robots ¡Posto real! No os la recomiendo jugar si no tenéis robots Motivo, vaya puta mierda Vaya puta mierda De actualización Esto es una puta mierda No recomiendo jugar Pero... Veinte mil, veintiocho mil ¡Qué escojo puta! ¡Qué escojo puta! Lo han conseguido pagando veinte mil robots O sea, me estás diciendo ¿Qué es tan hijo de puta? ¡El puto juego! Que pa' que seas conocido Debes de gastarte 300 euros ¿Qué es tan hijo de puta el juego? Que pa' que seas conocido 300 euros Se han pasado, tío Se han pasado Vaya puta mierda, tío ¡Vaya puta mierda! Superviviente Ah, vale Que mato yo ¿Por qué no? Ah, vale Claro, ok Por no Por no Por no, no, no Esto no sobrevive nadie Esto me da igual lo que me digan No sobrevive nadie Porque le estoy matando ¡Olé! Mis carnes Y mis cacas Ya no me voy a coger dulces Anda No me voy a coger dulces ¿Vale, guapos? Ser vosotros el trabajo Que ya tengo mucho para hacer yo Con todo Con asco, tío Que asco Este video No sé si hacer serie Acabaré haciendo El 99.9% Seguro que acabaré haciendo Pero Vaya puta Se han pasado Con esta Plus 7 pueblos O sea Lo que yo veo De esta actualización Es Teletabur de fin Que te hacen muy bien Las animaciones Los dibujitos Sí No te voy a negar Eso lo hace Magnífico Lo que son Los careros Si tú me niegas Que esta Si tú me dices Que esta actualización Es barata Es porque eres fan De Mar del Mystery Pero muy fan Que juegas todas las semanas Porque si no Porque si no No me puedes decir Que esto esta barato Eso esta muy caro Si me dices que no esta caro Es porque es un puto Viciado de mierda Al puto mar del Mystery Sin ofender Sin ofender Pero 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 Mientras que esto no es caro Y eres un puto Una puta persona Con 100.000 robots Que se la chupa un huevo todo Y que sea algo caro Y que sea algo caro Se la chupa Porque es un juego Que le encanta Pero luego cuando Deja de jugar Ay no sabía que iba a dejar de jugar Pues que eso Siempre pasa Dejadme en los comentarios Si voy a hacer Si quieres que siga Yo la voy a seguir Pero si Si hay comentarios Muy negativos Ya os digo Que no voy a durar Ni un segundo más En esta actualización Pero ni uno Es una puta mierda Necesitas 100.000 caramelos Para llegar Me estás diciendo Que me tengo ganas de estar Pero Pongámonos de pies todos Me estás diciendo Que tengo que gastar 2.000 robots Para pasarme la actualización Pero esto es en serio Pero esto es en serio Clipo Este video es una crítica Mar del mystery Mar del mystery El jugador es que juega Mar del mystery Se viste en 80 horas Como yo estuve otra vez Por favor No caigáis en esta estafa Si hace falta Y no No compréis nada La actualización de Halloween Hacedlo Dos de los huevos Pero ya digo Que esto no tenéis que hacer Os ha gastado dinero En estos años oscuros Sacaron Un centavo de acá Además que está lleno de cacares Es porque Son tacaños Y tienen muy poca seguridad Sabró Uno que pasa por la pared Este país Es un hacker Y después de estar Cerver Que vayas Hay hackers Voy a acabar Haciendo un video Demostrando Dos hackers Que encontré este año Porque son mil Y la mayoría En este juego Junto a otro Muy poco famoso Con mala seguridad Muy antiguo O sea Siendo sincero No gastéis En esta actualización O sea Ya sea O sea Ya sea De todo corazón No gastéis Porque si os gastáis Os vais a arrepentir Y vais a ser Timados ¿No entendéis? Timados Como ve Nunca haces Solo Solo serie Tócatatá huevos No La mala probabilidad Si está Más Que no sé Que no sé Que no sé Me No sé ¡Suscríbete al canal! asco de acto o sea si muchos comentarios negativos en este juego en este vídeo no voy a subir más esta actualización si hay comentarios como la mayoría de vídeos y la voy a subir porque también es lo del canal cada vez en cuando subir mucho más del misterio esto ya llega a puntos que vosotros queréis ok y con 25 por debilidades de ser asesino y haber sido tres veces seguido ni haber sido ser tres veces seguido se pone a serif la cuarta mejor la que puta mierda encima que no hay con cien mil robots al día con esta actualización y no y no y no gastan una puta mierda y se cantan panchos con la seguridad aquí puede haber un hacker que le caes mal y te hackea la cuenta y le da igual a Mar The Mystery o sea aparte de estar ganando cien mil me quedo corto eh hasta millones de robots en esta actualización al día le da igual le da igual lo que pase con la azul le da igual todo su usuario su usuario es todo que hay cinco caques por server y cuatro te venían y que a Mar The Mystery se la chupa un huevo es que esto me da mucho asco y encima y las armas compradas la mayoría o sea compradas con hacks dynamic no 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 por si no pero no así no no aquí en los kilis o sin Tres cackers al server y es un server vacío Prácticamente Server vacío y tres cackers Desde siete que en el server Tres son cackers O sea, o sea, o sea O sea Estoy criticando el juego Pero ahora es que no fijo ¿Os parece normal esto? ¿Os parece normal? Con todo corazón ¿Esto os parece normal? O sea, mira O sea, mira Es que no sé ni dónde se han metido Cackers Es que uno con de nueve Es que ya vendrán nuevos para O sea Esto Seguramente Este era un cackers Bueno, es la asesina de saco, me la chupa Este es un cárter ¿De dónde crees que ha sacado 629 o casi 700 niveles? Porque esto es un número humanos Que significa Significa 4, digo 429 niveles de donde he sacado Únicamente 4000 victorias De asesino, 300 de selfie Y 2000 de inocente O sea, me estás diciendo Que con eso tienes 300, 429 A.500 niveles Y yo Con 350, 35 y 188 Tengo 68 O sea, oro No, bro ¿Alguien le parece normal esto? No sé si a alguien le parece normal esto Que se vaya a mi canal Me da igual los subs Que se vaya a medio país No me da igual Que se vaya de mi canal Si hay alguien que le gusta esto Si alguien está a favor de esta actualización Teniendo en cuenta los gastos que hay No digo de bonito Digo de en cuenta Que se vaya de mi canal Que se vaya de mi canal Que puta mierda El juego Que puta mierda La actualización Esto son Esto doy la posibilidad De no subirlo más O sea, lo digo de verdad O sea, que asco ¿Cómo quieres que gane un surf así? ¿Cómo quieres que gane? Si hay cuatro surf Cargues diarios Vigilante Como lo dirías Un surf Y habrá cuatro surf ¿Cómo quieres que gane? No, no ¿Puedes aplicar? ¿Otro sonido? ¿Otro sonido? ¿Otro sonido? ¿Otro sonido? ¿Y qué tal que te dan sonidos? ¡Los hacía este con su Hubs! ¡Es que tío! ¡Es un hacker! ¡Es que mira! ¡Gilipollas! ¿Qué hará un hacker? ¿Qué hará un hacker? Que estará tomado por culo bailándose en mi puta cara ¡Mira! ¡Es que lo he dicho! ¡Bailando! ¡Es que lo he dicho! ¡Bailando! ¡Es que lo he dicho! ¿Estás gilipollas? Ya voy a un hacker también, eh Y yo que era el hacker el de los sonidos porque no tenía la radio para hacerlos O sea que... Creo que ese sonido está en Roblox Con la radio ¡Hala! ¡Es que quedan solo hackers! ¡Es que Dios te juega así! ¡Es que todo el mundo que mató son hackers! Bueno, no todo el mundo no Pero la mayoría sí Es que quedan hackers entre las paredes tío Tengo que estar dándole así todo el tiempo yo creo porque... No... ¿Qué giờ? ¡¿Varney va a perder? ¿¡Por no! ¡Por mí? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Kita sama!!! ¡La justena la que me ha cortado! ¡Que punto... ¡Que punto... ¡The...V, por lani... ¡S tapezgunto! huevototo. ¿Queréis? Yo me cojo mis cositas y me voy a la puta mierda, ¿no? No me vais a dar todos de frente, yo verás, hija de puta. ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¡Mira! ¡Mira! ¡Es que lo he dicho! ¡Cockered! ¡El coquered! ¡El choripo es un coquered! O sea, tío, qué asco, qué asco, tío, qué asco, es que asco. Me voy a romper ordenador, tío, qué puto asco. Hay tres. Sí, tres cojones, no te jode. ¡Tú, es que qué puto asco! ¡Si así no se puede ganar! ¡Ah! Tío, yo voy a estar en ser... O sea, vosotros decidís por... ¡Sarif, no te jode ahora! ¡Ahora ya tarde! Última, esto no tiene ni puto sentido. ¡Anda, qué hijo de puta! ¡Sí me voy a cargar a los gates por diversión! ¡Por diversión, papá, joder! ¡Ah, oh Dios! ¡Qué, es que cualquier jackel que se me ocurra si puedo! ¡Le meto la pistola para el culo! No, 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 no. Un jaque, ven acá los jaques. No cuando les va a gustar. Sí, sí, ahora salta. Va a saltar, puto asco de mierda. Me voy a morir. Ya he acabado el vídeo, pero tío, que puto asco. Cuántas minutos de vídeo lo adecuado para una mierda de crítica, siendo sinceros. Leihard, stopp.